Pues básicamente desde aquí tú comentales que se vengan y nos vamos ya con ello Hacemos un debate, tampoco muy largo, porque como decimos ahora se viene el equipo de Existence en Counter Strike Y tampoco es plan hacer de aquí un chiringo, o sea, básicamente pues vamos a hacer un debate Sobre pues sus impresiones en el torneo y cómo les está yendo actualmente como equipo y demás, ¿no? Así que bueno, desde aquí pues últimas gafas que sorteamos Y yo he gastado muy bien, la verdad que, oye, un buen premio para los equipos Un buen sorteo para la gente que ha estado aquí arropando el directo Y a los diferentes equipos que han participado en el torneo No nos podemos quejar, la verdad que ha salido todo a pedir de boca Sí que es cierto que también hay que tener en cuenta, como decimos, agradecer a todo el tema de la organización Porque parece fácil, parece sencillo, parece que bueno, nos ponemos aquí, enchufamos el OBS Ponemos aquí tal, igual, el share por la play y venga, ahí para adelante Pero no es ni mucho menos fácil, hay mucho trabajo por detrás Y la verdad que pues agradece cuando las cosas salen bien y se valoran mucho, ¿no? Sí, da un gusto, la verdad Bueno, pues cuéntame un poquito cómo va el tema de lo que viene siendo el debate Seguro por aquí Vale, pues, ¿qué quieres, que subamos directamente a cuatro integrantes directamente o vamos por partes? Sí, si quieres súbeles y pues bueno, hacemos aquí un debate Porque de momento tengo a Harden, y a Tito, y a ver si me confirman los del Cornellá, Ponzi también Y a ver si me falta alguien del Villarreal, a ver si Leo puede traer a alguien Y si no, bueno, pues lo hacemos con... Bueno, pues si te parece puedes ir metiendo a los que estamos Y ahora pues en el momento en el que esté el que falta Le unes a la charla, al debate, a lo que vamos a hacer ahora de pospartido, ¿vale? Vale, venga, suba a Harden Muy buenas, Harden, compañero Espérate que igual no se escucha Buenas, buenas Perdón por la parte que me toca ¿Qué pasa, Harden? ¿Cómo andas? Nada, bueno, muy contento por haber participado en el torneo, la verdad Sí, estás contento, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo te has visto? Nada, ya sabes que ha sido un poco de cachondeo lo que hemos tenido tú y yo y tal Que al final, pues, si nunca has hecho el tema este de Shares y tal Para a lo mejor algún castelo o algo, es normal Son muchas cosas que igual Ya has visto que en medio del partido he cogido y lo primero Porque ya veía cómo está el panorama Pero nada, sobre todo agradecer eso, en nombre del equipo haber sido invitados y encantados de participar Bueno, y cuéntame, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo os habéis visto como equipo jugando contra otros equipos que igual no es tan habitual que juguéis? Y básicamente, pues eso, ¿cómo te has visto en el campo? Bueno, por la parte que me toca, pues, en primer lugar Villarreal, pues un rival complicado Pero es bonito enfrentarse contra ellos porque es un nivel superior Primera división y está muy bien Y el Cornellá, pues más de lo mismo porque ha subido con nosotros a segunda división Y plantan... hemos intentado plantar cara pero hemos estado probando nuevos jugadores Y nos ha costado entrar en el partido Vamos, se os ha visto en definitiva que al final... Sí, sí, muy perdidos Bueno, pero en líneas generales habéis rendido también a un gran nivel Os hemos visto luchar, sobre todo en el primer partido Que habéis hecho un partido, yo creo que soberbio También hay que tener en cuenta que encima con las risas estas de... Tú por tu parte, con las risas del Castillo y tal Habrás estado hasta nervioso al principio En plan, a ver cómo soluciono esto Que se me está yendo un poco de las manos Pero yo os he visto en líneas generales, no sé, os he visto sólidos Y creo que os habéis hecho un gran encuentro Básicamente porque era la plantilla base de tercera división Y luego en el siguiente partido pues ha habido cambios Y ahí han estado los errores Por cierto, acaba de entrar aquí al TS Ponsi Ponsi, si puedes, intenta mutearte o algo mientras no hablas Porque ahí está, se te acopla un poco el micro Perfecto Y bueno, también tenemos por aquí pues como decimos a Ponsi Bienvenido Ponsi, ¿qué tal estás? Enhorabuena por el partido, por los partidos que habéis hecho Y por el juego que habéis llevado a cabo Y bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo os va como equipo? ¿Y qué tal ha estado la experiencia aquí en la Supercopa Existence? Muy buenas noches, pues muy bien, muy bien la verdad Y referente a los partidos Ha sido un partidazo el primero Lógicamente hemos aguantado muy bien la primera parte Pero luego ya un par de errores nos han condenado Y ya nos hemos visto ahí, la verdad, bastante superados Ya Bueno, al final, quieras que no, estáis en pretemporada Estáis probando cosas Es lo que hablamos un poquito también con Harden Que quieras que no, pues todavía hay tiempo para madurar muchas cosas Y al final, en ocasiones, en este tipo de torneos Pues lo que se hace uno es sobre todo probar Innovar y buscar cómo sorprender de cara a la próxima temporada Pero al final es lo que comentábamos con Harden también Que se ha visto también un equipo sólido por vuestra parte Y que habéis hecho buen juego en definitiva Sí, sobre todo el segundo partido El segundo partido ya lo hemos jugado bastante mejor A lo que nosotros queremos jugar realmente O sea, a veces ellos sí, estaban probando gente y tal Y se ha notado un poco la verdad Pero hemos jugado realmente a lo que queremos Sí Y la experiencia del torneo ha sido una pasada La verdad que es muy bien organizado Los partidos muy bien Y todo perfecto Pues la verdad que desde aquí nosotros nos alegramos un montón Y bueno, Shiba Te cedo aquí un poco el testigo A ver qué nos cuentas tú un poquito también Pregúntate por ahí Que seguro que tienes muchas ganas de hablar con ellos Bueno, a Ponsi y a Harden ya los conozco de antes y eso Y nada, que son dos cracks Que ya se ve Ponsi que ya estuvo con Tefundo la temporada pasada Hizo un trabajo muy bueno Y bueno, desearle también mucha suerte en segunda a los dos equipos Y bueno, y nada, deciros que ¿Cómo os veis esta pretemporada de cara a la segunda división? Harden primero, venga Bueno, por nuestra parte, sí Se ha visto en el primer partido bastante sólidos Y esa es la base que hay que llevar a segunda división Y sobre todo hay que aprender de los errores del segundo partido Y ser mucho más constantes Y conseguir siempre el buen juego que hemos tenido contra el Villarreal Creo que se puede conseguir Y estamos trabajando en ello Muy bien ¿Y por tu parte, Ponsi? Nosotros eso Nos vemos también Sin presión Recién ascendidos Buscaremos la permanencia Lógicamente Y de ahí ya, partido a partido Veremos ya Pues cómo se plantea la división La verdad que va a ser una división Muy peleada Y muy buenos equipos Con mucho nivel Y la verdad que va a estar muy bien Ya veníamos de una tercera división En la cual también Estuvo muy reñida ¿Vale? Pero esta segunda Ojo Esta segunda división Que se pinta muy bien Y nada Y sobre el equipo Pues seguimos trabajando Un par de incorporaciones Al bloque que solemos mantener Y bien La verdad es que bien Trabajando Pero bien Con cierta expectativa Con ciertas ganas de que empiece ya Y la verdad es que veo al equipo fuerte Corrigiendo varios fallos Que es normal Que estamos en primera temporada Amoldándose un poco los fichajes nuevos Pero bien Cada vez el equipo Más sólido Más sólido Y con muchas ganas de que empiece ya Muy bien Deciros por aquí en el chat Que si queréis hacer alguna pregunta A los entrevistados Pues tenéis la oportunidad De que por el chat también Pues pongáis vuestras preguntas Y logréis pues que también Las llevemos ahora a la entrevista Ya que pues para eso estamos en un directo Y no es típico pues programa de televisión O radio o algo así Y bueno pues toca Toca hablar con el Con el que sí que se ha llevado un poquito Pues la palma Que es el señor Tito Muy buenas Tito Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Enhorabuena Tanto a ti como al resto de la plantilla de Existence Creo que Sois merecedores del título Y bueno ¿Cómo se siente ganar este primer trofeo de Supercopa Existence? Bueno primero agradecer a Neverback A Conellar, Villarreal Por ayudarnos en esta iniciativa que teníamos Que queríamos hacer un torneo Más pronto de lo habitual No era fácil encontrar equipos que se pudieran adaptar a este horario Y bueno ellos han ayudado en todo lo que han podido Han facilitado mucho las cosas Y bueno al final la verdad que ha quedado un torneo muy chulo Y yo creo que los cuatro equipos hemos disfrutado bastante Que era de lo que se trataba Y en cuanto al torneo pues bueno Pues queríamos ganarlo a ver Porque es nuestro trofeo Y queríamos ganarlo Y dar buena imagen ante nuestra gente Que nos sigue en los directos Y ha salido todo redondo Quizás faltan muchas cosas que hay que mejorar Todavía no veo al equipo como me gustaría verlo Pero bueno cuando no sabes las cosas También hay que saber ganar Y hoy se ha conseguido Bueno y lo referente al tema del horario Hacías un poco tú Hablabas sobre el tema de que es complicado Que es complicado el poder llegar a contactar con gente a estas horas Porque como que el horario de Clubes Pro es un poco más nocturno Somos más vampiros por así decirlo Claro a ver la comunidad está acostumbrada a ese horario Yo creo que es algo que poco a poco irá cambiando Iremos entrando en un horario más normal A día de hoy cuesta mucho Porque esto está organizado para que se juegue De las 10, 10 y media para adelante Entonces queríamos hacer esto para Un poco para el público Para atraer el público Y la verdad que ha sido un éxito Ha habido de rato que ha habido más gente Que sobre todo cuando jugábamos partidos de competición En el horario de la competición De las 11 y 10 Y en ese aspecto pues Yo creo que ha sido un acierto Una pequeña prueba que queríamos hacer en el System Para ver cómo iba Y creo que ha estado muy bien Bueno y por parte de Harden y de Ponzi Si queréis pues primero Harden y luego Ponzi ¿Cómo habéis visto el tema este de adaptaros a este horario? Vosotros que pues por nuestra parte sabemos que Existence Pues hace un entreno tardío Como en la mayoría de los equipos Por vuestra parte me imagino que también ¿Qué tal ha sido el tema de realización? De cara pues a poder estar este día hasta ahora Y preparar el torneo y demás A ver, por parte de Neverback Pues hemos tenido que adaptarnos Pero al final es lo que hay Tenemos que adaptarnos al tipo de horario más comercial Digamos Porque es muy Desde mi punto de vista es muy tarde A las 11 y cuarto jugar un partido de liga La visibilidad que vas a tener Bueno se habrá visto en números aquí Que habrá Ha habido buena Un número de espectadores Y es de agradecer que así tenga mayor difusión Bueno y Ponsi ¿Tú qué tal lo has visto? Sí, nosotros vamos a ver Lógicamente es mucho tiempo ya con este horario Y ha costado, ha costado Ha costado pero con un poco de compromiso de la gente Y amoldándonos un poco pues lo hemos podido conseguir Hacer más o menos el equipo que tenía más o menos en mente Que estamos estos días entrenando Y la verdad que la iniciativa pues ha estado muy bien Ha estado muy bien porque se ha visto reflejado Como ha dicho Harden Se ha visto reflejado pues que ha habido Más gente de lo normal También tenemos que Hoy también es un día festivo Aquí en Valencia y por ejemplo en Barcelona también Y quieras o no pues eso también No sé, pero ha estado bien Ha estado bien La iniciativa está bien Bueno y otra pregunta referente al tema de horario Para zanjar un poco la posible mediana polémica O para meternos en la polémica ¿Creéis que esto es lo que el VFO necesita también Para impulsar lo que viene siendo un poco a la comunidad? Aquí ya pues me podéis responder un poco a orden el que queráis Para no señalaros yo como quien dice Bueno si quieres empiezo yo Sí, ya que estamos con esta dinámica Que Tito no se salva tampoco No, Tito está ahí en la sombra Sí, sí, que le gusta poco hablar Que le gusta poco Bueno, a ver Habría que probarlo la verdad No sé Es hablar a ciegas Si decimos que va a cambiar todo Por ponerlo más temprano Pero sí que ayudaría Es mi pensamiento y el de mucha gente Que poniendo un partido a las 9 o a las 10 de la noche Yo creo que es el horario ideal Para que alguien entre después de cenar Y vea la retransmisión tranquilamente Sí, más que nada es eso también Si nos queremos adaptar al tipo de público que tiene el FIFA Que es una edad entre los, digamos, 14, 13, 24, 25 Tener en cuenta que nos tenemos que adaptar a ese horario Yo pienso que también vendría bien También, como ha dicho Harden, hablar un poco pues a ciegas ¿Sabes? Pero probar, probar Que por probar tampoco vamos a perder nada Simplemente Yo pienso que sí, que vendría bien ¿Y tú qué tal lo ves, Tito? A ver, lo que estaba diciendo antes Es que ahora mismo lo que es esta comunidad de VFO Antiguamente de FVPA Está acostumbrada a jugar en ese horario Yo soy de los que piensan también Que ese horario poco a poco Tiene que ir bajando más a lo que es el público El público de FIFA Que tenemos que llegar a jugar en estas horas 8, 9, 10 de la noche El partido final Poco a poco No creo que la noche a la mañana sea bueno Porque te cargaría mucha gente del tirón Pero hay que ir haciendo algo Que no creo que sea la solución a todos los problemas que hay O a todas las visualizaciones que pueda haber Pero hay que ir a tocar cosas Y yo creo que esta es una de las cosas Que poco a poco se tiene que ir tocando Y lo referente al tema de horarios y partidos y demás ¿Pensáis que también sería clave Que dependiendo de la división Se jugaran a horarios dispares? O sea que dependiendo de Pues igual Primera división se jugara Pues más tarde, más temprano Y así con las demás divisiones? Lo que creo es que Mucho público Que puede ver VFO Está jugando a la misma hora Que se retransmite O están entrenando Entonces Es muy complicado que suba el número de espectadores Si a partir de las 10 de la noche Pones un partido Si lo pones antes Tipo 8 o 9 de la noche Puedes conseguir que Esas personas que van a entrar A participar en VFO Aunque sea en una división baja o alta Puedan ver el partido Antes de ir a sus respectivos entrenamientos Sí, yo creo que también es algo A tener en cuenta, ¿no? Sí, pero más que nada Es centrarnos Que hay que Atraer el público De fuera Porque si nosotros Podemos realmente Estamos entrenando Estamos convirtiendo Realmente es Que atrengamos al público Y sinceramente Pues habrá gente Que a las 11 y cuarto A las 11 y media O 11 y media Pues no le apetezca ver Si un partido de FIFA Quizá A las 8 o a las 9 de la noche Pues sí La gente puede cenar Está tranquilo Y antes de ir Pues se ve el partido A esas horas Es tarde Por así decirlo Para el público Que realmente queremos atraer Por ahí por el chat Dicen un poco Que bueno Que llega a las 11 y 10 Y estás con un ojo Mirando ya para la cama Claro, efectivamente Es lo que decimos Otro dicen que igual Antes de las 10 y media Es complicado Porque igual te pilla Con horario de trabajo También ahí entraremos Un poco en el debate ¿No? De que Hasta qué punto Se puede llegar A profesionalizar Profesionalizar Este mundillo Porque bueno Llega un momento En el que claro Vemos equipos De otras De otras escenas Como puede ser el caso De Counter Strike Que son profesionales Y al final Están jugando Y entrenando Y su trabajo es eso ¿Creéis que Clubes Pro Puede llegar a ello? Bueno Creo que falta rodaje Tanto Es que no me veo Jugando ranking 8 horas Por ejemplo Porque al final Sería una práctica En la que No vas a aprender nada Pero sí Que si aparecen Algún tipo de modo Competitivo Para poder entrenar Pues sí Habría cabida a ello Pero Vamos a sacrificar cosas Y no sabemos Lo que va a ocurrir Ese es el problema Yo sinceramente A día de hoy Lo veo muy lejos Muy lejos Muy lejos Es una Lástima Pero Pero es la verdad Realmente a FIFA Lo que a ellos Realmente les interesa Es el modo uno para uno Y También se tenía que involucrar Mucho más Para que esto Diera el salto Que todos estamos esperando Desde hace tanto tiempo Se consiguió entrar Con VFO Con los clubes Oficiales Que oye Eso sí que es un gran salto Pero la verdad Que nos falta mucho Aún para llegar a Digamos Ser profesionales Realmente Y el tema de Por ejemplo Vemos muchas veces también Aparte del tema De profesionalización Que también En muchas escenas En muchos videojuegos Tira mucho De De lo que viene siendo La competición local O la competición Presencial Por así decirlo Donde pues Al final El equipo se desplaza Y juega un torneo Una LAN Y juega al final Pues de cara al público ¿No? En clubes pro ¿Hasta qué punto Se podría llevar a cabo? ¿Creéis que Pues el hecho de que Al final son 11 para 11 Es muy complicado Para poder llevar a cabo eso? ¿O creéis que Eso no tiene nada que ver? Igual no se lleva a cabo Por otras razones Si quieres Tito Habla tú Que estás más callado aquí Que Hombre Está más callado que yo Sí, sí Shiba también Mójate Ya que estamos Shiba Que tú que no preguntas Mójate también Hombre Está claro Que más complicado es Porque tienes que movilizar Mínimo 11 jugadores Pero lo que tiene complicado También Es la belleza Que luego Que luego le va a dar O sea Una competición Donde Donde puedas estar allí Bien montado Imaginar un escenario Tipo un campo de fútbol Las play ¿No? Los monitores colocados Tipo alineación ¿No? Donde todo el mundo Esté tal Uno enfrente del otro Y estés viendo Y estés viendo a tu rival Eso puede ser Una cosa muy espectacular Y yo creo que Cuando hagan un evento De eso Y si se consigue dar Bombo a ese evento Y Se va a ir muy bien Puede atraer Puede atraer Patrocinadores Y puede dar La competición Puede dar un salto importante Está claro Que es una cosa Que vale mucho dinero Todos tienen que arrimar Lo que es la competición Que lo organice Los propios club Y es algo costoso Es algo costoso Pero Está claro Que si se consiguiera hacer Y saliera bien Podría dar esto Otra manitud También digo Que a día de hoy Lo veo complicado He oído Que hay competiciones Que están intentando Se oyen cosas Pero a día de hoy No hay nada concreto Y yo lo veo Lo veo lejos todavía ¿Tú qué opinas, Shiba? Yo a ver Yo es que He comentado varias veces A lo mejor Que sí que es cierto Que es un poco difícil Pero si intentamos Coger a lo mejor Un formato Estilo Alguna competición En vez de hacer A lo mejor Tres partidos semanales Durante Durante toda la semana A cierta hora Pues a lo mejor Coger y llegar Y decir Venga pues Cierto día a la semana Un viernes Que a lo mejor Un viernes Un jueves Que a lo mejor La gente puede estar Un poquito más Más tranquila A lo mejor Hacer una jornada completa Ir dando partidos En varias partes Intentar un poco Todos Organizarnos De alguna manera Poniendo nuestro granito De arena Y cosas así Para dar un poquito más De a lo mejor Difusión En plan a lo mejor Ahora que se han reducido Divisiones Un día una división Otro día otra Y a lo mejor Yo creo que eso También puede ayudar A la gente A que A que tenga más tiempo Y pueda haber a lo mejor Ya no todos los partidos Pero si seguir a lo mejor Dos partidos O algo así A unas horas más prudentes Pero también esto que digo Es muy difícil conseguirlo Es complicadísimo Tienes que organizar A muchísima gente Con lo cual No sé Es difícil Intentar hacer Hacer cositas Y bueno También hay que tener en cuenta Los horarios de la gente Por el chat Un poco Culpan a lo que viene siendo Electronic Arts Un poquito A lo que viene siendo El videojuego en sí Porque dicen Que faltan premios Faltan promociones Faltan lanes Efectivamente Cara a Clubes Pro Como he dicho antes No lo tienen tan bien mirado Como el fút Lógicamente el fút Es lo que a ellos Les genera un beneficio económico Que es lo que realmente Ellos buscan En Clubes Pro Lo tienen abandonado Pero es como dijo Tito Es difícil Pero no imposible Ya han habido LAN Ya han habido presenciales En 11 para 11 En Argentina Lo promocionó Coca-Cola Y fue también una pasada En Portugal Hace poco También hubo otro presencial Y fue también Otra auténtica pasada O sea que Es un poco Que alguien dé el paso Hacia adelante Y decía hacerlo Porque hacer Se puede organizar Y muy bien Y yo pienso Que más grande que eso No puede haber otra cosa Estar con tus compañeros Jugando contra tus otros 11 Frente a frente Eso tiene que ser Vamos realmente Realmente lo que le dé También El boom También Que hacerlo mucho avistoso Que entre también Muchos más patrocinadores Y que esto siga creciendo Y al final Eso sería realmente Lo más cercano Al fútbol real Porque sería ya Un 11 contra 11 Y hablando sobre ello Vemos por ejemplo El hecho de que Bueno Que Existence Estamos viendo Que se está volcando Con la escena Se está volcando Con la comunidad Generando pues el tema Este por ejemplo Este torneo en concreto Que más allá De si Supercopa Existence Y tal Al final es un llamamiento A la comunidad en sí Y hay pues hay que tener en cuenta El apoyo que muchos clubes Tienen con esta comunidad Y tal Pero hasta que punto Se están involucrando Esos equipos profesionales De los que hablábamos Porque parece Desde un punto de vista Quizá desde fuera Yo no estoy en ninguno De ellos evidentemente Pero me da la sensación Desde fuera Como que Los que son puramente Esport Parece que se involucran Un poquito más Que los que son Por así decirlo Oficiales como tal Porque si que es cierto Que ponen su nombre y tal Pero tampoco hay mucho revuelo Podrían crear Igual más Más promoción No sé Es la impresión Que me da un poco Desde aquí Sí Por la parte Por mi parte Decir que tanto Existence como Neverback Desde mi punto de vista Son ejemplares En A lo que Clubes Pro se refiere Y sobre todo En Neverback Día a día Estamos trabajando En que pueda haber Mayor difusión Existence Por redes sociales Está haciendo Una difusión De Clubes Pro Soberbia Además Solo hay que ver La Supercopa Existence Y De Neverback No tenemos ninguna queja Al contrario Ellos Como tú bien has dicho Están proponiendo Más que Organizaciones O que Clubes De fútbol real Para que Esta experiencia Por ejemplo Yo no veo Tan difícil Un Existence Contra un Neverback Como dice Vicente Por el chat Porque Por ejemplo Ambos equipos Estaríamos de acuerdo Y solo habría que Tramitarlo La verdad Todo sería verlo Y yo creo que No se va a empezar Por hacer un presencial Sino por Hacer Especie de showmatch Que se vea Un 11 contra 11 Como puede ser La situación Probar Va a haber fallos Seguro Pero puede ser Una experiencia Bonita Y tú Tito Como capitán Tienes experiencia Y tienes mucho contacto Entre los diferentes equipos De la competición Y tal ¿Cómo ves lo que estamos Hablando ahora De lo relacionado Al grado Al punto Al que se involucran Al fin y al cabo Este tipo De equipos profesionales En la comunidad ¿Crees que es suficiente? ¿Que podrían dar más? ¿Cómo lo ves tú? Hombre Está claro que Suficiente no es Está claro que Hay equipos Tercanos Como es Como la fortuna Que tenemos Del nuestro Está claro que Ves a Never Ves otros equipos Que si que le están Dando a esto Pues Lo que Una apuesta fuerte ¿No? Que estás Confiando En esto Y lo estás intentando Estás intentando Gastar tu tiempo Gastar Pues tus herramientas ¿No? En hacer imágenes En hacer Y sabes que de momento No genera nada Pero Estás trabajando Para que esto algún día Funcione Estás confiando En ello Pero Hay otros equipos Que a día de hoy Pues pusieron su nombre Aquí Y no No están Todo lo están haciendo Los capitanes No hay gente Por detrás trabajando Y al final Y al final Eso para los capitanes Y para tales Es muy cargante Porque ves que al final El equipo que tienes detrás No está contigo Estás tú solo Y si esto va bien Empezará la gente A aprovecharse Pero cuando Esto ha estado Como está Han estado trabajando Trabajando tres Como aquel querido Entonces Yo creo que es una cosa Que nos tenemos que meter a la cabeza Que todos tenemos que fomentar El modo que Que nos gusta jugar El modo que creemos Que puedes llegar a ser un espectáculo Que podemos Que puede tener Que puede tener un sitio Dentro de Los eSports Pero Ya te digo Hay que arrimar más el hombro Entre todos Y la competición En sí También Tiene que animar A estos equipos A que interactúen más En las redes sociales Y tal Porque Cualquier mensaje De un equipo fuerte Al final Es una Es Que Vamos Que va a dar mucho hombro Que tiene mucha Mucha trascendencia Entonces Es importante Que esos equipos También arrimen un poquito A ese punto Has llegado Al que yo también quería llegar Hablando un poco De los equipos Y luego has llegado Al tema de Hablar un poco Sobre la competición Como tal Y el grado En el que Pues se involucra También en dicha competición Tú que estás desde fuera Shiba Que tú que no le debes Ya nada a la competición Por así decirlo Que no estás metido Ahí en el ajo Que esta gente Igual están ahí Un poco Todavía Con la soga al cuello Claro creo Pero Pero ¿Cómo los ves tú Desde fuera? ¿Crees que también La competición Está dando Lo que se le pide? ¿O crees que También tiene parte De culpa De que esto No arranque Como debería? ¿Cómo lo ves? A ver Yo creo que siempre Se puede hacer más Tanto por una parte Como por otra Ya hemos visto Que con un poquito Nosotros hemos hecho Una especie de mini torneo Que se han dado premios Y demás Y yo creo que Con que se arrime un poquito El hombro Tanto Tanto de Asport Como la propia VCO Se pueden hacer Se pueden hacer Muchas más cosas Tío Es que No sé Si que es cierto Que por ejemplo Ves que gana Ves que Antiguamente En el anterior FIFA y tal Philips Ganó Las dos ligas De En VCO Y no se le dio Nada Nosotros hemos ganado Esta Y bueno A Tito Le dieron un trofeo Pero bueno Yo creo que no Que sí Que es muy bonito Y tal Pero yo no creo Que es algo Que quieran los jugadores Por haber estado A tope Desde el principio Luchando por Los puestos de arriba Con lo cual Yo creo que siempre Se puede hacer más Tanto por una parte Como por otra Que tal veis Harden y Ponsi En lo relacionado Al tema de premios Vimos que Bueno Que la UEFO Tenía premios En lo referente A la Copa Con lo del tema De la Toto De la marca Esta de mochilas Llegó un poco De revuelo Porque se hablaba De que parece Que te dan más premios Por ganar la Copa Que por ganar La liga La liga principal De la competición ¿Cómo lo veis vosotros? Que estáis todavía Pues intentando llegar A esa liga top Sí Pues yo pienso Que oye Que la iniciativa Estuvo bien Pero Como quedó reflejado Yo pienso Que eso le dio Algo más de importancia Que a la liga Realmente Porque sí Está muy bien Lo que hicieron con Tito Pero realmente No había ningún premio Sí que me da Que en otras competiciones Hay un premio económico Por ganar la Copa Por ejemplo Tienes un premio económico Que no es mucho Pero oye Pero al menos también Algo es algo Es lo que yo pienso Sí Yo creo que Lo de las mochilas Lo hicieron Con buena fe Y por intentar Dar algo Y supongo que La Copa Sea una forma De buscar Patrocinio No lo sé Lo digo Desde el desconocimiento Y Lo que me parece Un poco extraño Es que para la liga Que es la competición Regular No haya ningún tipo De premio Al ganador Más allá De la Copa Sí Más allá De la Copa Ya Y lo relacionado También a la liga Y tal Y ya para zanjar un poco Porque ya sabéis Que hablamos un poquito Al principio De la emisión De que Bueno Ahora se venía Un partidazo Como sabemos De Counter Strike Aquí en la casa Existence En SLE Quería preguntaros Sobre la llegada Del chiringuito Ya que estamos también Aquí un poco De tertulia De debate Y demás ¿Cómo estáis viendo El tema De todo el revuelo Que se ha formado? ¿Creeis que Pues el chiringuito Está apostando fuerte Por la comunidad? ¿Creeis que Lo que se le está Pidiendo en la comunidad O lo que se le está Ofreciendo Mejor dicho Ese puesto En la segunda división De entrada Es justo Poniendo una balanza Es positivo ¿Cómo lo veis? A ver Yo Yo que vengo Desde abajo Vamos a ver Viéndolo Lógicamente Desde abajo Pues oye Que un equipo Entre de tertulia Segunda división Pues mucha gente A la comunidad Pues no lo ha sentado bien Mirándolo Por el otro lado Positivo Oye Le puede venir muy bien A nivel publicitario A la comunidad Puede venir muy bien Que sea otro salto Por así decirlo Que tenemos que mirar Por las dos partes Está claro Que si lo miramos Por el lado De la gente Que está ahí luchando Día a día Que es muy difícil Es muy difícil Llegar A primera Y tanto a primera Como a segunda Partiendo desde abajo Es muy difícil Mucho tiempo también ¿No? Es mucho tiempo Pasan muchas cosas Las temporadas Son muy largas Y es muy difícil Hablando desde mi punto De vista Desde mi experiencia A nosotros nos ha costado Mucho llegar aquí a segunda Y yo entiendo Esas quejas Yo las entiendo Pero también tenemos que mirar Que si esto Queremos que crezca También tenemos que Arrimar el hombro Como os he dicho antes Y tenemos que ser Un poco coherentes Y decir Hombre También le puede dar Un salto Publicitario A la competición Etcétera Siendo el chiringuito Pues el que Lógicamente está detrás Que pienso yo Que llegar a este punto Se involucrará Como dijo Tito antes Por desgracia Hay muchos clubs Oficiales Que simplemente Ponen el nombre Hay otros por ejemplo Como el Levante Que para mí Es un ejemplo El homenaje que les hicieron A sus jugadores En la entrega De la Copa Toto En el descanso De un partido de la liga Que lo recordar Tanto en PS4 Como en Xbox Esos son detalles Que oye Pues que hace que esto Quiera o no Pues vaya creciendo Poco a poco Es lo que Es lo que pensamos Realmente Sí Siguiendo las palabras De Ponzi Opino Tengo el mismo punto de vista Que Lo han hecho Con la intención De ganar publicidad Esperemos que Ese tipo de publicidad Que llegue Sea beneficiosa Y no tóxica Por el tipo de público Que pueda atraer Y Pues bueno Hay que sacrificar cosas Al final Si quieres que haya visibilidad Puede que en segunda Haya Haya más que en otras divisiones Pero Es lo mismo Que hablábamos antes Es Es un proyecto A ciegas No sabemos Que nos puede parar Y espero que Les vaya Lo mejor posible ¿Qué tal? ¿Lo veis vosotros? Tito o Shiba? Hombre Está claro que Que es una noticia Al final Para la comunidad Yo Puedo entender Que haya equipos Que puedan decir Joder Nosotros ya vamos aquí Trabajando Para llegar a A esa situación Y Un equipo que entra nuevo Tampoco le están quitando La plaza a nadie O sea Están cogiendo una plaza De un equipo Que se ha disuelto Hombre Se la puede estar quitando A alguien que igual Viene de abajo ¿No? Que podría pillarla En su lugar Sí, pero me refiero Que no es una plaza Que te ha ganado tú O sea Que no Tú has quedado tercero En tercera Como es el que dice Y te has quedado A las puertas Si te das la plaza Pues la vas a recibir Encantado Está claro Pero que realmente No es la plaza Que no te la has ganado Tú tampoco O sea Tampoco es justo Que realmente Que la tengas tú Porque tú tampoco Te la has ganado En el campo O sea Ahora mismo Yo entiendo A esos equipos También Porque si yo fuera Ese equipo Que la plaza Hubiera sido para mí Y no tal Pues me sentaría mal Está claro Pero lo que puede traer Con que ese programa Le dedique Cinco minutos A la semana O dos al día Para hablar de esto Y atraiga gente Y visualizaciones Y tal Pues puede Puede ser una apuesta Puede ser una apuesta importante También Especial de suerte Desde aquí No es fácil Montar un equipo De cero Y ponerte a competir En una división Tan alta Como ya segunda Y donde se vio La temporada pasada El nivelazo que hubo Donde esta temporada Igual o mejor Entonces Lo van a tener difícil Están trabajando fuerte Ya han montado Parte del equipo Pero No Se han visto Otros casos De equipos Que han accedido A la competición Sin ir escalando Poco a poco En las divisiones Y que no No han conseguido Dar el nivel Porque La exigencia Es Máxima Y un apunte Quería decir De esto Sobre esto Último Que estaba diciendo Tú cuando ves Un partido De FIFA 11 contra 11 No No ves No ves Una diferencia Tú no ves No contemplas Así viendo el partido Que Joder es que Este equipo Es mucho mejor Que el otro No se ve No se ve Tanto la diferencia Como en otros juegos Es un juego Que para ver La diferencia Realmente tienes Que estar en el campo Y tienes que sentir Que Como decía antes Un jugador de equipo De Cornellán Que tengo Confianza que Dice Es que la segunda parte No nos dejabais Salir No Es que Si no estás dentro del campo No sabes lo complicado Que solo lo ves Y a lo mejor Es una goleada Que si no Es imposible Como quien dice Claro Hay muchos partidos Que tú quedas 1-0 2-0 Pero en verdad Tú estás viendo Que el otro equipo Superior que tú Pero desde fuera No se aprecia Ese nivel Y lo relacionado Al tema de visibilidad Ya que yo creo Para zanjar el debate Creo que hemos hecho Un buen post partido Aquí Yo creo que Ha salido muy bien Y que al final Ha sumado también A lo que viene siendo Todo el torneo en sí Hablamos de que Bueno Que es importante El aspecto de visibilidad Que hablamos de que De Existence Se ha apostado mucho Por lo relacionado Con streamings Con emisiones en directo Con el tema de Castel Desde la temporada pasada Y que pues Y anterior a la pasada También Y que al final Yo creo que eso Es un aspecto Importantísimo De cara pues A la visibilidad A que lleguemos A más gente Vemos como equipos Como el lecho del Sevilla Del que hablábamos Por ejemplo Equipos profesionales Con nombre En el fútbol profesional Y real También hace el tema De Castel Y pues Se mueve un poco Por el tema de emisiones Como lo estáis viendo Sobre todo Tito y Shiba Desde aquí ¿Creéis que esto Está funcionando? En definitiva ¿Y cómo lo veis vosotros Harden y Ponce? Yo creo que con esto Ya pues Tanjaríamos En lo que viene siendo El postpartido Y nos vamos ya A animar a Existence En Counter Strike Pues voy yo si queréis A ver Yo todo lo que sea Yo todo lo que sea Que los equipos Hagan cosas por la comunidad 100% lo acepto Es lógico Es bueno Es algo Digamos saludable Para la comunidad Y que al fin y al cabo Desde cuanto más sitios Se ve publicidad Es bueno Sí que es cierto Que luego cada uno Pues tendrá su público Le gustará más una cosa Le gustará más la otra Pero bueno Yo creo que Aunque sea que El Sevilla tenga sus viewers Nosotros tengamos nuestros viewers En general Los otros equipos Tengan sus viewers Es bueno Porque al fin y al cabo Luego sumas Y es mucha gente La que ve la comunidad Y con lo cual Yo creo que eso es Lo que se necesita Poner todo de nuestra parte Y que esto crezca Sí Yo Es lo que dice Sí va Cada uno puede tener Su mercado propio Pero lo que hay que hacer Es que Todas las partes sumen Es decir Tanto organización Creando contenido Equipos Creando contenido Y Casters Etcétera Y además Muy buena idea La de No solapar Las retransmisiones Es decir Por ejemplo Existence No va a coger Y va a poner una Retransmisión a la vez Sino Que intenta apoyar La La retransmisión de VFO Que eso está genial Gente pues Como Caps Por ejemplo Que ha hecho Resúmenes de De partidos Y así Que eso está genial Crear contenido Dar visibilidad Por parte de todos los equipos Que haya un compromiso Por parte de jugadores De clubes Y de la propia organización En dar visibilidad Y dar bola Al mundo de clubes pro Sí Nosotros igual Yo ahora mismo Antes éramos un club amateur Como ya sabéis Y decidimos dar el paso Con el eSports Junto a Cornellado Porque Nos ha transmitido Mucha confianza Es un proyecto Que ellos también En parte de cero Como eSports Y tienen muchas ganas Y nosotros vamos a aportar Pues desde nuestra experiencia En clubes pro Pues todo Y ellos también Tienen muchas ganas De hecho estamos buscando También un caster Para las redes de transmisiones Y Y es lo que decimos Todo lo que sea Crear contenido Para la comunidad Y crear viewers Pues viene muy bien Viene muy bien Y que estos equipos Se involucren Pues también Así que Esperemos que todo Mejore Y que Y que vayan las cosas Mucho mejor Y al hilo de la visibilidad De la creación de contenido ¿Cómo veis un poco El movimiento en Porque estamos viendo Que básicamente VFO se mueve por Twitter O sea Realmente vemos que Que bueno Que sí es cierto Que por las emisiones en Twitch Pues cuando tienen partidazos Y tal Hay gente Cuando hay suerte Y le ponen en portada Pues se consigue más gente Pero Queríamos saber un poquito ¿Qué opináis vosotros Sobre lo referente Al tema de Twitter O sea En lo relacionado A lo que viene siendo Un poco ¿Cómo se mueve VFO? Por su perfil principal ¿Creéis que Que atiende En el día a día A los demás equipos? ¿Creéis que el feedback Que recibí vosotros Como capitanes Como integrantes De plantilla Es justo? ¿Se podría hacer más? ¿No se mueve lo suficiente? ¿Cómo lo veis? Bueno Por parte de la organización Digamos que Se crea contenido Y se habla Por Twitter Es lo que dices Pero el mundo No acaba en Twitter Si te quieres Comunicar con los jugadores De VFO Está muy bien Hablar por Por esa red social Pero para dar bola A lo que hablamos Público De fuera de la escena No solo hay que Limitarse a Twitter O quizá hay que hacer Más colaboraciones En YouTube O no sé Alguna forma De expandirse No quedarse solo En el público Que ya había Y bueno El trato con la organización De momento Está siendo muy bueno Porque hay gente Que está poniendo Muchas ganas En que esto salga bien ¿Y el resto qué? Nos mojáis Sí Yo En esto estoy Con Harden La organización Hace realmente Lo que puede Pues Es mucha competición Es mucha la competición Y es Es muy complicado Gestionarla A día de hoy Y ellos Hacen lo que pueden Me acuerdo que La temporada pasada Pues incluso Había un programa De YouTube Con resúmenes Y tal Pero Está claro Que se puede Hacer más también Está claro Que se puede Generar más contenido Y saliendo un poco De lo que es Twitter Que es la principal Herramienta De los equipos Y jugadores De la competición Donde es el punto De encuentro Como así O así decirlo Pero Hay mucha gente Que no usa Esta red social Y pues hay que Hay que intentar Fomentar también La competición En otro tipo De De medios Entonces Por su parte Van a hacer más Por parte De los equipos También Y es un poco Es un poco Por parte De todos Y quizá Todo eso Se vea un poco Afectado Por el tema De horarios El tema De calendario Hemos visto Un poco También Que bueno Que la UEFA Es un poco Inflexible En lo que A calendario Se refiere Que no se entiende Mucho Algunas personas Creaban polémica En lo relacionado A la pretemporada Porque decían Joder macho Con el espacio De tiempo Que ha habido Al principio De que Hemos estado Esperando A ver si arreglaban El FIFA Y ahora nos tienen El mismo tiempo Descansando Sin hacer competición ¿Cuándo podría Hacerse otra liga? ¿Cómo lo veis esto? Que se ha quedado Justo ahí Estoy contento Que la organización Somos creo que Más de 20.000 jugadores Con mucho 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 trabajo Y hacen lo que pueden Hacen lo que pueden Y nosotros siempre También hemos recibido Un trato Muy bueno Por parte de ella Y Estoy contento Que podría Hacerse más También Pero pienso Que están haciendo Ahora mismo Por lo que pueden Y Es todo Arrimar un poco Entre todos Es poner un poco Entre la organización Un poco entre los equipos Los jugadores también Y Si queremos Seguir creciendo Pues ver las variables Que Esto ofrece Y que variables Podemos tener Para tener más visibilidad Y para que esto Siga creciendo Como Todos queremos Lógicamente Y lo del tema Del calendario ¿Qué tal lo ves? Ponsi ¿Cómo se hace? Pues el tema Del calendario Podría ser Podríamos meter Una temporada más En vez de dos Pienso yo También tuvimos El problema En este FIFA Que estuvimos Dos o tres meses Que se paralizó todo Por el tema Del bug que hubo Al principio El famoso bug Que no nos encontraba Partidos amistosos Y Pero pienso Que podíamos hacer Una temporada más Es lo que pienso yo Se habla también Un poco De que Bueno Están intentando pensar Por así decirlo En cambios Para la próxima temporada Cosas que quieren Ir modificando Como el hecho Del horario Que me han mencionado Algo sobre la copa En fin Se ve que como Que trabajan un poco Tampoco se sabe mucho Lo que están haciendo Porque tampoco dan Ninguna información Pero Igual hay que mirar También un poco El lado positivo Del parón Que igual a ellos Les permite Valorar un poco La situación Y tratar de mejorar A corto plazo Y no de FIFA En FIFA Sí Yo creo que es necesario A ver El parón al final No ha sido tan largo Como pensábamos Y con iniciativas Como la de Existence Pues menos larga todavía Así hemos podido probar Hacer pruebas nosotros Porque por parte De la organización Está muy bien Comprueba los resultados De la anterior temporada Y puedes ver Los pros y los contras De diferentes Oportunidades Que puedan suceder Para introducir A la competición Y por parte De los equipos Nos da pie A construir Nuevas formas de juego A más variantes Yo creo que al fin Y al cabo Si se podía haber metido Otra temporada Pero el problema Del bug Yo creo que lo Tiró todo al traste Porque entre esta Que hemos acabado pasando Y la que se viene Ahí no hay tiempo De meter una Una intermedio casi ¿O qué? ¿Lo veis complicado? Sí Yo la verdad Esa sí Que la veo un poco complicada Realmente Realmente sí Porque ya Ya cogen verano La gente Vacaciones No sé O meter algún tipo De copa También No sé Se podría haber algo Como un clausura Como se hacía Antiguamente Ahora que comentas El tema de las vacaciones Tío O sea Ya eso ya Me lleva a volver Al tema de la profesionalización Un poco del sector De que la gente Aquí es que no Como ya llegue vacaciones Como llegue ya A fin de semana Es que se quita de en medio Eso es algo impensable En otro tipo de juegos En los que la gente Quiere Hablarse a lo mejor Un futuro Que le perdure Durante 4 o 5 años Porque quiere intentar Ser profesional en ello Y como quizá No Aún no hay posibilidades De hacerlo a corto plazo Como que la gente Se borra ¿No? Sí Efectivamente Costaría mucho Costaría mucho Es lógico Pero todo es amoldarse Tú si te comprometes A unas horas Y son esas horas Está claro que Todos nos sacrificamos Porque son muchos años Yo por ejemplo Yo ya 4 años Que es muy sacrificado Todos los días A la misma hora Es un sacrificio Al fin y al cabo Que todos hacemos ¿Por qué? Porque nos gusta Eso es lógico Pero es como he dicho antes Entre todos Poner un poco De nuestra parte Para intentar Que esto Siga creciendo Y siga para adelante Quizá el torneo de verano Haya que modificarlo Si se llega a hacer Porque no sé Cómo sería La recepción De un torneo así En esas fechas Pero sí que Modificando igual La hora de juego O haciéndolo De otra forma Buscando algún tipo De organización alternativa Sí que se podría Dar el caso El tema es que La gente acaba Es lo que tú dices Que se exige Profesionalidad Pero no la aportamos Entrenamos Lo justo Lo que se puede Y luego El fin de semana Desconectamos Habría que intentar Buscar otra forma De aprovechar más el tiempo Y no acabar tan quemados En el mes de junio Del FIFA ¿Tú qué opinas Respecto a eso Tito? Que bueno Sabemos que cuando terminó Por así decirlo La temporada oficial Le diste un poquito Un descanso Ahí a la plantilla Que yo creo que se lo merecía también ¿No? Por cómo habían jugado Y demás Que tal vez El tema de descanso Implicación ¿Cómo ves el tema De horas invertidas? Es necesario La verdad Yo A ver Si el FIFA arranca Bien desde el primer día Está claro Que sí que se podría hacer Tres temporadas ¿No? Porque Porque la gente ya Está acostumbrada a jugar De domingo a jueves Todos los días Que es una locura Al final En otros juegos Se juega un partido A la semana De esa competición Y en este juego Estamos hablando Que estás jugando Tres partidos de liga En una semana Y otros dos o cuatro De las otras copas Que hay Ya estás hablando Que juegas todos los días Competición En algún momento Que jugabas cinco días A la semana A competición La gente Los equipos Entrenamos De domingo a jueves Casi todos los equipos El 80% Entrenan de domingo a jueves De 10 a 12 y media O por ahí Estamos hablando De dos horas y media Diarias Durante cinco días Que no puedes tener planes Estás comprometido A esto La gente Tiene que Tiene que estar Y así Durante Dos o tres meses Que dura la competición Todos los días Que no puedes faltar No puedes tener un cumpleaños No puedes Estás comprometido a esto Entonces Cuando acaba la temporada Sí que hay que tener ahí Ese paroncillo Que también viene bien Para recobrar todas las ganas Y sobre todo El que gana Por alivio Y los que no ganan También quieren un poco Como Tienen que mejorar el equipo O lo que sea Y tienen que cargar las pilas Entonces O están asqueados O la temporada ha ido mal Entonces Los descansos Son muy necesarios Para que este modo No te queme Porque convives con mucha gente Y no es lo mismo Que tú juegas uno contra uno Tienes una mala racha Dejas, vuelves Aquí estás compitiendo Con 14, 15 compañeros Y puedes saltar chispas En cualquier momento Entonces también Viene bien descansar Que la gente tal Y yo sí que veo bien Los descansos Cuando nos tiramos ya Dos semanas sin competir Está claro que estás deseando competir Te apuntas a torneos Alternativos Que hay Pero que no juegas Con la misma presión Y que te vienen bien también Porque la competición Dos meses jugando Todos los días Al final Acabas Un poco estresado También De la propia competición Y al hilo Al hilo de eso Shiba Tú que has estado jugando Y demás Y ahora pues estás Un poco Pues apartado Pero al mismo tiempo Implicado Con esto Del tema Del carteo Quizás Parte de culpa De esa sobrecarga De competición Sea que hay muchos partidos A la hora de la semana ¿No sería mejor Menos partidos? A ver Es que depende Ya Sí que es cierto Que casi todos los jugadores Ya como que están acostumbrados A este nivel O sea De jugarte liga de lunes a miércoles Copa jueves Y si es necesario El domingo también Pero sí que es cierto Que también Yo opino como Tito Yo cuando jugaba Sí que es cierto Que después de estar Intentando dar el 100% Durante toda la Durante toda la competición Sí que es cierto Que se agradece Tener una semanita Una semanita y media De descanso De relax De olvidarte un poquito Del FIFA De no tocar el mando Casi Y estar un poquito Y estar un poquito A tus anchas Para volver con Con más ganas después Con lo cual Yo creo Yo opino como Tito Yo estoy muy de acuerdo Con Tito La verdad Sí que es cierto Que a lo mejor Como he dicho antes Que a lo mejor Para darle más Nivel publicitario A la competición Sí que es cierto Que a lo mejor Pondría un partido semanal Pero es que a saber A saber cómo A lo mejor te sale El tiro por la culata Imagínate Imagínate la posibilidad De que en vez de que se jugaran No sé Cuatro partidos Contando con Copa A lo largo de la semana Se jugaran dos Y fueran dos partidos Que pudieran llegar A ser presenciales Eso le crearía Un subidón A lo que es la comunidad Increíble Hablaríamos de que Si eso ocurre Evidentemente la temporada O es más larga En el tiempo O directamente Hay que recortar divisiones ¿Cómo lo veis vosotros Los de abajo? Harden Ponzi ¿Qué tal veis eso? A ver A ver Por mi parte Yo creo que Respecto A las divisiones Se podría hacer Otro tipo de calendarios Bajo mi punto de vista Es decir Incluir Sí Partido Uno o dos partidos Que eso te daría pie A poder hacer Jornadas presenciales Si llega a la ocasión E introducir Por ejemplo La figura de la selección Para poder meter Descansos de temporada Entre medio del calendario Y competiciones europeas Es decir Jugando mucho También puedes llegar A cansar al espectador Dices Bueno Ya llega otro partido Y otro Y otro Al final Va a ser Llenar de contenido Y no va a haber A quien A quien darle visibilidad Porque van a estar Cargados de partidos Meter Eurocopas Y Copas de Europa Etcétera Me parece una idea Excelente Y si es presencial Mejor Sí Efectivamente Como dice Jardin Eso daría un salto También muy vistoso Como antiguamente Pasaba Oye Tenías tu Europa League Tenías la Champions Está la selección Como este caso Está también Vale Pero Es lo que decimos También Cansaríamos Al espectador Tanto partido Tanto partido Está claro Que nosotros Queremos jugar Pero tanto partido Tanto partido Durante todas Toda la semana Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Y es muy complicado Pero Todo es mirarlo Y ver las distintas posibilidades Las distintas Alternativas Que se pueden hacer Para ir mejorando Día a día Y no pensáis Que el espectador Ya puede estar Cansado O sea No pensáis Que igual El espectador Que no compite No tiene por qué Estar ahora mismo A gusto Con lo que viene siendo La planificación En el sentido De que Vosotros estáis compitiendo Y bueno De lunes Paso a miércoles O sea Martes A miércoles El jueves Si hay copas Si no El domingo Pero ponte En la piel De alguien Que está siguiendo La liga Que igual Un fin de semana O una semana entera Se va a esquiar Y vuelve a la semana siguiente Y se ha visto De que su equipo Estaba a octavo Y ahora va a primero Eso como se lo come ¿Sabes lo que te quiero decir? No es un poco Complicado A la hora de seguirlo O le quita un poquito De tensión Le quita un poquito De cosilla Lo que viene siendo La competición Yo pienso Que con más de un partido Ya estás atosigando Estás llenando De contenido A una persona Diariamente Porque Nosotros por ejemplo Desde la competición No creo que aguantemos Más de un partido O dos Analizando a un rival Por ejemplo Cuesta mucho Seguir este tipo De ritmo Y por ejemplo Con alienaciones Tipo 3-5-2 Si os dais cuenta Y bueno Comentando se verá Que hay mucha gente Apelotonada en el centro Y no se pueden ver Cosas muy Muy fijas Muy fijas Digamos Un estilo de juego Que digas Ah mira Pues juegan Como este equipo Porque al final Se centra mucho En presiones elevadas Toque rápido Y te pierdes Si lo ves desde afuera Y tú ¿Qué tal lo ves Tito? Que sabemos que Bueno Que la temporada Empezó dura Que la temporada Pasada pues Empezaste bien Pero que luego Con la carga de partido Se notó como Un poco de cansancio En la plantilla ¿No? A ver Lo malo y bueno Que tiene Este tipo De formato Que Si va bien Tú pierdes El lunes ¿Vale? Y esa derrota Te puede Te puede afectar Para el martes Y para el miércoles O sea No tienes ahí Un periodo Que dices Hoy he perdido El lunes Mañana entreno bien Cojo otra desconfianza Y el miércoles Vuelvo a jugar Tú pierdes El lunes Y el día siguiente Tienes otra descompetición Donde tienes Trabajo el rumrum De la derrota Del día anterior Entonces Si te fijáis En la competición en sí Los equipos Se mueven por Se mueven por rachas O sea Tú a lo mejor Ganas Un partido de lunes Un partido Y puedes ganar Siete, nueve puntos En una semana Y es una semana De la hostia Pero también Al revés O sea También puedes tener Una racha Que pierdes Un par de partidos Y a dudas No sé qué No sé cuánto Y verte una semana Con uno O con cero puntos Entonces Al jugar así Tan de seguido Va muy por La competición Va muy por Los equipos Se mueven muy por Rachas O sea Lo que pase el lunes Te puede afectar Para el martes Y para el miércoles Porque no tienes Entrenamientos entre medias O sea Pierdes un día Y al día siguiente Estás compitiendo otra vez Sí Lo que nos genera Este tipo de calendario También es Bastante presión A la hora De los partidos Como dice Tito Ya sabes que si pierdes Vas con la presión De que Ostia No tienes que sacar Sí o sí El partido Hay muy poco tiempo Para analizar la derrota Ver los fallos Bien vistos Que es el tipo de calendario Que estamos Desde siempre Eso está claro Que igual Si lo cambiamos Vendría bien Pues sí También Menos partidos Te da tiempo A prepararlo mejor Etcétera Y yo pienso Que sí Que nos vendría bien Simplemente una idea O sea Por ejemplo Imagínate que Partes de la base De disminuir partidos Con el objetivo De que la gente No se atosigue tanto Con tanta competición Y lo que hace Es un poco Es dividir a la semana O sea Ponte que el lunes Hagas primera El martes Hay partidos de segunda Y así sucesivamente De tal forma Que los de primera Pueden ver Competiciones De otras divisiones Y así sucesivamente O sea Creo que Beneficiaría Por un lado Al equipo En primer lugar Que permitiría Yo creo Lo que habláis Un poco de Preparar mejor El partido a partido Y por otro lado Al espectador En el sentido De que Eso haría un poco Que la comunidad Se uniera Un poquito más ¿No Shiba por ejemplo? Sí Yo creo que sí A ver Es que yo creo Yo soy de los que piensan Que todo lo que se haga Por el tema De unir la comunidad Y darle Y darle más visibilidad Siempre Siempre es mejor O sea Sea de una manera O de otra Yo todo lo que se haga Por la comunidad Adelante ¿Qué tal lo veis vosotros Los Capis? Bueno Por mi parte Yo estoy de acuerdo En el planteamiento Pero Llegado a ese punto Tendríamos que pensar Si Bueno Es que es un Un embolado Bueno Porque Tendríamos que pensar Vale Aquí hay que hacer Tres temporadas O hay que hacer una Porque Si hacemos lunes Martes Mércoles Diferentes divisiones El calendario No nos salen las cuentas Por eso Aparecen tantos partidos A la vez Que al igual que dice Tito Bueno Es no apto Para cardíacos Porque por ejemplo Ponzi Tanto Never back Como el El cornellá Pues hasta el último momento No hemos podido descansar Nada Porque había todos los puntos En juego La clasificación Estaba en tensión Porque el primero Y el octavo Estaban a tres puntos Bueno Frenético Pero ahí en el mismo Fútbol real Te vas a la liga argentina Donde no tienen partido De vuelta En la liga Y en esa competición Se podría llevar a cabo Por ejemplo La oportunidad De que hacer Que la primera división Hubiera más equipos Y solo un partido Y al final Acabaría siendo La misma duración Como quien dice Y permitiéndote hacer Otro tipo de organización Quizá Favoreciera mejor Todo lo que es Esto Hay una cuestión también Que A ver Que no ha tenido Que no ha estado Al frente de un equipo No da con ella O sea Cuando las cosas Se ponen mal La gente Esto es lo que estamos hablando Esto no A día de hoy No es profesional Y la gente Cuando todo va muy bien Es muy buena Es muy y tal Pero cuando las cosas van mal Tú te ves en una situación Que estamos hablando De un partido a la semana ¿No? Estamos hablando De que juegas Un partido a la semana ¿No? Que la competición dure Bastante más tiempo ¿No? Y tú estás con tu equipo Abajo En mitad de tablas Si no tienes de nada Y tú ya te están tanteando Y moviendo la cabeza A otros equipos Y claro Tú entras a entrenar Con ese equipo Que ya no quieres Entrar a entrenar Con ese equipo Y te sabes Todavía te quedan Todavía como 4 o 5 semanas Jugando con ese equipo Que eran 4 o 5 jornadas Lo que aquí sería Una semana O semana y media Ahí estamos hablando Que sería un mes Con gente Que tú ya no quieres jugar Porque tú ya Entonces De cara a los capitanes Ese tipo de formado También sería muy complicado Para gestionar Lo que es el grupo Porque Se ve aquí Que cuando queda una semana Que es una semana de nada Y la gente Abandona el barco Deja a los capitanes tirados Pues si me dices Que un tío Que ya no quiere estar En un equipo Se tiene que tirar Un mes y medio Dos meses En un sitio Donde no quiere estar Habría muchas desbandadas Y habría muchos problemas Para los capitanes También Igual el problema Lo tiene el formato También Que habría que hacer Algo más Del estilo Que se vea A lo mejor En Counter Strike Rollo pues Por torneos presenciales Cada X tiempo Y con qualifiers Y cosas así O creéis que Tampoco es la solución Bueno Es decir Nosotros estamos Acostumbrados A tres temporadas O dos temporadas Y a jugar Todas las semanas Pero Hay que estar abiertos A modelos de juego Diferentes Y eso Ponerla sobre la mesa Y barajar los pros Y los contras Que va a tener cada una Quizá El modelo Que decías Argentino Proponiéndolo A ida y vuelta El mismo día Puedes acortar Mucho más La competición Y poder hacer Menor número De jornadas O es que Puede haber Mil posibilidades La verdad Podríamos estar Esta mañana Y seguiremos hablando Pero Pero sí Creo que hay que hacer Este tipo de cosas Y hablar Hablando Sentiendo la gente Al final Que eso es otro tema ¿No? Hay que hablar También por Twitter Y por donde sea Hay que dar caña Hay que dar caña Con respeto Pero hay que dar caña Hay que ponerse también Un poquito en la piel De la competición Cualquier movimiento Que hacen Por pequeño Que es analizado Al dedillo Por 20.000 usuarios Que de los 20.000 A 10.000 le vendrán bien Y a otros 10.000 Le vendrán mal Y siempre tienes críticas O aunque haya 17.000 que lo vean bien Y otros 3.000 que lo vean mal Los 17.000 no van a decir nada Y los 3.000 van a hacer mucho ruido O sea Para ellos es muy complicado Generar cambios Brutales O cambios muy drásticos Porque La gente No se pone en lugar De la competición Solo se pone en lugar Suyo Del día a día De que si le pones El partido a las 10 En vez de a las 10.30 Y tú se ha de trabajar Vas a llegar muy justo Yo entiendo también A cada usuario Pero No sé Yo pienso muchas veces La competición Tendría que hacer ya Los cambios Que crea oportuno Para que este modo Funcione Sin pensar tanto En En lo que A la gente Le viene bien Porque a la gente Nunca le va a venir bien Nada O sea Es muy difícil Que todo el mundo Diga Ah pues Esto que han Que han inventado Funciona perfectamente Siempre habrá gente Que le venga bien Y hay gente Que le venga Que le venga mal Sí Yo creo que tienes razón En lo que En lo que comentas Tito No sé si Pon si quería Añadir algo más No que Tiene toda la razón Es lo que dice él A la raíz Por ejemplo Hemos tenido Con lo del chiringuito A mucha gente Nos ha parecido bien A otra gente Ha montado La mar y morena Por así decirlo Y para ellos Es muy difícil También Porque ellos Intentan hacer lo mejor Para que esto crezca Y para que sigamos creciendo Y recibir críticas Y tal Siempre van a estar Es lógico Somos tantos Que a muchos No les parecerá bien Una cosa A otros otra cosa Pero hay que pensar Que ellos miran Para lo mejor Para todos los usuarios Para que esto siga creciendo Lógicamente Así que Es un poco más Que Que cae un poco También la mentalidad De mucha gente Kaiser decía Por ahí por el chat Que por qué tenemos Que enfocarlo A algo en concreto No sé exactamente A qué se está refiriendo Con eso Si alguien ahí Pues un poco Entiende de nosotros Lo que querrá decir Con eso Kaiser No sé A ver si lo Lo especifica Un poquito mejor Pero bueno Sí En línea general Estamos viendo Un poquillo Que se podría mejorar Sacamos de conclusión Que se puede mejorar Lo que tenemos ahora Pero que tampoco Podemos pedir demasiado Porque Ni mucho menos La comunidad como tal Está ofreciendo Lo que igual La comunidad también pide Sí Hay mucha tela que cortar Y al final Hay que ver A la organización En este caso Como si fuera nuestra Su futuro Va a ser el nuestro Entonces Tirarse piedras A nuestro propio tejado No es la mejor idea Y hay que intentar Buscar soluciones Entre todos Proponer Y no siempre Es lo que decía Tito En los tiempos Fáciles Va a estar Todo el mundo Pero en los difíciles No Entonces hay que Avanzar Mejorar la situación Y estudiar Cada paso que se da No sé Aunque tengamos Un modelo hoy Quizá Para mañana Ya no sirve Entonces Hay que seguir avanzando Y construyendo esto Y sobre todo Exigirle un poquito A Electronic Arts Que deje un poco El Ultimate Team Y se meta más Con clubes Esa es la base Esa es la base de todo Esa es la base de todo Que se implique mucho más En este modo Que se puede hacer Muchas cosas Que dejen de ver También un poco Los que les crea el beneficio Porque realmente Si nos centramos En lo que es el fútbol ¿Qué es el fútbol? Aquí estamos En las esencias Somos un equipo 16 o 15 jugadores Con su entrenamiento Sus tácticas Sus estrategias Todo Y no se centran realmente Si el uno para uno Si bien Eres tú Pero la esencia Realmente Es un c para once Aquí somos un equipo Es un bloque Y llevarlo a cabo Y ver que salen las cosas Sufres Hay días buenos Días malos Cuando nos salen Como todo Y yo lo veo más Como realmente Mucho más vistoso Que realmente El uno para uno Sinceramente Con todo mi respeto Hacia el uno para uno Y siempre está A esa polémica De los jugadores Pero realmente Esto es mucho más vistoso Si se diera el paso Que hace falta También con ayuda De Asport Lógicamente Imaginaros este Este modo Simplemente Con la tontería De poder hacer sustituciones ¿No? De que en un partido Muy bien Yo voy perdiendo ¿No? Y mi planteamiento Es que yo juego Con un delantero Y voy perdiendo Y que pueda quitar Un defensa Y meter un delantero ¿No? Que un tío desde fuera Pueda efectuar de capitán O sea Pueda cambiar Pueda hacer ese tipo De sustituciones Pueda cambiar La táctica ¿Sabes? Que haya un tío Como si fuera un Que da seco Sí Un tío desde fuera Imagínate Yo ahora que estoy con el Sare Pues en vez de estar en Sare Que hubiera un modo Como un modo aficionado ¿No? Como un modo espectador Y yo pudiera manejar Las tácticas del equipo O sea Yo pueda meterme La formación Y cambiarle la formación No sé qué No sé cuánto Que le pueda hacer Que pueda hacer un cambio Que tengáis vosotros Los castes Un modo espectador Donde pudierais cambiar Incluso la cámara Donde Donde en el descanso Del partido Se pudiera poner Repetición Del gol Sin que nadie Te la pudiera cortar Con la X Pequeños cambios Que harían Que las visualizaciones Subieran Porque el modo Sería más espectacular ¿Cuántas veces Ha visto un golazo Pero que ha enganchado De mal plano Y luego ese gol No se puede recuperar Y luego del partido Vosotros podéis coger Y decir Pues mira el gol Mirar cómo ha sido No sé qué No sé cuánto Analizar Hacer también un trabajo De previa Y post partido Porque la herramienta Te facilita Hacer ese trabajo Entonces Y ellos Hacen cosas Que por poco Que parezca Esto va Va a ir subiendo Como la fuma Pero Tiene que haber Ese empeño Que en este FIFA Más que Mejoras Hemos trabajado En conformarnos Como estaba el juego El año pasado Porque llegó un momento Que no se podía ni jugar Y estábamos pidiendo Algo que tú dices Es sorprendente Que lo que estemos pidiendo Es lo que teníamos Ya anteriormente Porque ahora Ni lo tenemos Es como ir para atrás Entonces Es importante Que lo que va bien Siga yendo bien Y que cada año Haya mejoras En este En este En este En este modo Tú imagínate Quieren sacar dinero Bueno coño Pues que pongan Las zapatillas Por un mes O así Ahí está Que tú puedas subir Los atributos De tu jugadora A base de meter dinero Pagando Que se busquen las maneras Claro Tú puedas conseguir monedas Jugando por así decirlo O que tú puedas comprarlas Entonces Un tío que Como nosotros Que competimos Que desde el primer día Quieres tener el muñeco A tope Pues no te va a importar Meterle Meterle 20 euros O meterle 25 euros Al juego Porque es el juego Al que juegas Es el juego Al que estás jugando Entonces No quieres llegar Ese paso De empezar en 80 y media Para acabar en 92 Si puedes meter dinero Y el primer día Ya estar entrenando Entrenando a tope Pues lo vas a hacer O incluso En apariencia En botas de muñeco En tatuajes Tonterías Que dices Son tonterías Pero que la gente Que no gusta esto Al final Acabarías También dejándote Dejándote dinero Si vosotros Me imagino Que evidentemente Conoceréis lo que gana O lo que mueve El League of Legends En skins Es increíble O sea Hay profesionales De Counter Strike Que aún siguen viviendo De las skins Que le sacaron Cuando ganaron A lo mejor Una season O sea Que es impresionante La de dinero Que mueve una skin Y eso en el club pro Ya sea por peinados Por balones Yo creo que podría Rendir muy bien ¿No? Shiba ¿Tú opinas? Sí A ver Es que Es que es como todo Tú Tienes un modo de juego ¿Vale? Tú juegas ese modo de juego Y al final Si tiene Contenido por pago Por micropagos Tú vas a A comprar Si son cosas que te gustan Skins en el LOL Personajes incluso No tienes para ese personaje Y dices Vale quiero Y te lo compras Pues aquí igual A lo mejor Por tema de zapatillas Yo que sé Tatuajes O como dice Tito Monedas para subir el muñeco Monedas para comprar Esos tatuajes Pero si llegara Al pay to win Que no queremos Exacto Claro O sea Pero una cosa Una cosa que se pueda conseguir O sea No una cosa que por Pagar Tengas algo Que te mejora No es simplemente Unos micropagos Que a ti a lo mejor Te evitan Cierto tiempo Pero Que con tiempo Tú puedas también Optar a ello Como pasa en el caso Del 2K Sí Yo creo que también Sería un gran paso Como estamos diciendo Pero todos que Asport Se dé cuenta Del gran modo Que tiene Entre manos Y de que Abra los ojos Y que podamos Y que podamos Seguir avanzando Porque sería Realmente Un paso muy grande El que añadan Pues pequeños micropagos Y que así Es triste Pero es así Esto Lo que le mueve a ellos Es el dinero Lógicamente Este modo Por así decirlo No le dan ningún dinero Si Generamos publicidad Pero Pero no No es suficiente Se ve Entonces Pues oye Ya que eso Micropagos Yo lo veo Bastante bien Cómo funciona el 2K Por ejemplo Como hemos dicho Pues para Modificar tu jugador Para subir la media Etcétera Pero no el pay to win Lógicamente Si no Se iría a romper el juego Por ahí Kaiser Matizado un poquito Dice Como dice Tito No lleva a gusto de todos Y Que si queremos Llamar a gente de fuera Tenemos que centrarnos en eso Al fin y al cabo Las críticas Van a llegar Y está claro Que el horario Se tendría que Cambiar la situación De partidos También Y Excalibur Matiza también por ahí Que no hombre Que no pidáis pay to win Skin vale Pero cualidades No lo haría nunca Dicen por ahí Por el chat Si Un poco al hilo De lo que hablamos En línea general Es que Que bueno Que no queremos un pay to win Como ocurre En otros modos de juego De FIFA Y en otros Videojuegos de Electronic Arts Ya sea el tema Del Battlefront Este Que no veas la que lloró La comunidad de Star Wars Pero Pero al fin y al cabo Es eso Que básicamente Necesita un cambio Y la comunidad También Y la organización Y clubes pro Y UFO como tal Puede llegar hasta un límite Pero si el videojuego en sí Tampoco quiere seguir creciendo Por mucho que nosotros queramos Sí hay que encontrar Al final Va a aparecer figuras Que sea Por ejemplo UFO Actuando como Nexo A EA Sports Que yo creo Que es lo primero Que se pidió De la organización Que fuera un nexo De unión Entre nuestras Bueno Quejas va a haber miles Nuestras propuestas Y Que es lo que pide El público Porque al final Estamos juntando Profesionales O futuros profesionales BASE existen O clubes de eSports Y clubes reales Que espero que tengan Ese cometido El llegar a ser Profesionales Al fin y al cabo Y gente Personales Que juegan Por diversión Y amateur Totalmente Entonces todos Van a tener Una serie de exigencias Y dependiendo del público Que juegue Va a haber una cosa U otra Que necesite Igual el Pay2Win Bueno No Pay2Win Sino Conseguir skins Puede ser Un incentivo Y mira CSGour Resurgió Gracias a las skins Como bien dices Hay que hacer Propuestas así Y Y esperemos Que sobre todo Trabajen En el modo de juego Porque es algo Que no se ha visto Últimamente Pues sí La verdad es que sí Bueno pues si Se os parece bien Yo creo que Con este Con esta Batería de preguntas Zanjamos el Postpartido Creo que ha sido Un torneo magnífico Desde aquí de nuevo Otra vez Volveros a agradecer Pues en primer lugar A Shiva Por acompañarnos Ahí de analista Y a todos vosotros Aquí pues un poco Representando Aunque no tengamos La representación Del Villarreal directa Pero de igual manera Seguro que por el chat Hay alguien por ahí Pues el Haber accedido A disputar este torneo Y el haberlo Jugado Con la manera Con la que Lo habéis jugado Y organizado también Permitiéndonos a nosotros También pues llevar a cabo Una buena organización Y estando ahí también Pendientes para todo Lo que se necesitaba Así que por nuestra parte Muchas gracias No sé si querréis comentar algo Pero ya pues Daríamos paso un poquito Al Counter Strike Que a este ritmo No nos da tiempo Ni cenar hoy Bueno por mi parte Hablo en nombre de todo el equipo Y de la organización De Neverback Que estamos encantados De participar en torneos así Y que para cualquier cosa Que necesitéis Aquí estamos Tanto el equipo Como yo Vamos Que encantado de participar Y muchas gracias A los equipos Villarreal Y Cornella Por los partidos Que ha habido Y que ya habrá La revancha de Cornella Yo lo digo siempre Que ha sido un trabajo Increíble Que todo Ha salido bien Que era difícil Cuadrar aquí Cuatro equipos Que se juegan en directo Aquí entre los cuatro equipos Y Mientras los otros Entrenaban y tal y cual Y que todo ha salido Todo ha salido bien Y Como siempre deciros Que Muchas gracias Por lo que hacéis Por el equipo Y agradecer a Ponzi A Harden A sus respectivos equipos Y a Leo Y a Villarreal El haber participado Que Lo hemos pasado muy bien Que es de lo que De lo que se trataba Y bueno Pues esperando ya Que haya La segunda edición Donde invitaremos A todos Exactamente Venga Muchas gracias Bueno y tú Xiba Contanos un poquillo Aquí ya Para esperarnos Cómo lo has visto Cómo lo has vivido Y qué tal Yo me he pasado muy bien La verdad es que Esta iniciativa Que ha hecho el club Es Es la leche La verdad Y nada Yo muy contento Por estar aquí Con todos Con todos vosotros Y bueno Daros las gracias Por haber participado Y haber dado El máximo En los partidos Pues nada familia Un placer inmenso El haber podido disputar Este torneo Junto a vosotros Gracias por el apoyo No sé cuántos quedaremos aquí Pero creo que ha sido Una muy buena acogida Durante el torneo Creo que ha sido Pues un Un buen nivel De audiencia en definitiva Y creo que pues bueno Hemos dado un poco De qué hablar En lo relacionado Al tema de hora Y al tema de premios También Que disfrutéis Los que habéis sacado Aquí un pequeño premio Creo que está muy bien Y bueno En definitiva Pues nada Que a ver si se hace Una segunda edición Y que desde luego Mucho ánimo Y mucha suerte En vuestras competiciones Aquí a los capitanes Y a los integrantes De plantilla Y pues nos veremos En próximas emisiones Así que sin más Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Muchas gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches